Estamos Andalina, bienvenidos a la quinta noche del carnaval ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, señores! Aquí se acompensan los días, se acompensan a inspirar Es la cosa que siempre nos sale al carnaval Por, sobre la energía, con su preferencia, con su preferencia Todos cantan, para saludarte al corazón Se escuchan que todos cantan, para saludarte a ti A brillar, a brillar, a brillar Todos cantamos para ti, a brillar, a brillar Vamos así, corazón Vamos así, corazón Vamos así, corazón ¡Verdad! ¡Verdad! Eso, vemos Arriba esa bandera Arriba Rivera ¡Vamos! ¡Vamos a cantar por aquí! Un carnaval sensacional, de Santa Elena a la Argentina. ¡Arriba esas manas! ¡Es que es el carnaval de Santa Elena! ¡Así que nos vemos, vamos a ver! ¡Vamos a cantar de alegría! ¡Vamos a cantar por aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!